Hola, muy buenas tardes, les habla Jorge Luis Hurtado, coordinador de artes visuales de la Universidad Autónoma de Sinaloa y presidente de Arte México Internacional. La Universidad Autónoma de Sinaloa, mi institución, me hizo una invitación muy especial para que el día de hoy jugáramos con los colores, con los niños. Muchas gracias a nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y de la Escuela de Artes Plásticas de nuestra universidad. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a ti niño, que hoy día estás trabajando conmigo, hoy sábado 23 de mayo, estás conmigo aquí intentando jugar, jugar con el color, que el color empiece a fluir con nuestras manos. Muchas veces se dice que pintar es algo complicado y puede ser muy complicado, pero también puede ser muy divertido y el día de hoy nos vamos a divertir pintando, porque eso es lo que podemos hacer con estos materiales. Si te das cuenta, los materiales no son otra cosa más que tapitas, credenciales viejas, un cúter, recortes de cosas que hice de palitos, de plásticos, de plásticos, de maderitas y bueno, eso es lo que tenemos, unas tijeras es lo que tenemos a mano, no ocupamos más para jugar y divertirnos en la pintura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es no tenerle miedo a la pintura y no tenerle miedo al color y no tenerle miedo a construir, a crear, a construir un proceso artístico de la pintura jugando con nuestros colores. Aquí tengo mi bastidor, el cual vamos a empezar. Pintura vinílica, acrílica, pintura de agua, todo lo que sea, lo que sea, vamos a agarrar una credencial y la vamos a poner sin necesidad de complicarnos mucho, sino sencillamente arrastrándola. Podemos usar una credencial o un gafete viejo y lo vamos a usar. Vamos a poner el color, vamos a poner el color y vamos a untarlo de arriba para abajo. Algunas veces podemos hacerle de lado a lado, espiñado, cruzado, como tú quieras, pero el día de hoy lo vamos a hacer prácticamente todo jalado, jaladito, 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 hacia abajo. Ya pusimos nosotros el color azul, lo ponemos acá y ahora tomamos el color rojo. Le volvemos a aplicar a nuestro, a nuestro raspador y lo ponemos y lo ponemos y vamos a tratar de poner ahora el rojo donde no pusimos azul para tratar de hacerle la imprematura a todo nuestro bastidor. ¿Sí? Fíjate que es fácil, pero lo tienes que hacer con fuerza, jalar con fuerza, jalar con fuerza, jalar con fuerza, jalar con fuerza para que nuestra pintura pueda entrar perfectamente a nuestro bastidor. Lo que nosotros estamos haciendo es el soporte de nuestro color o lo que sería el fondo de nuestro color y ahora vamos a aplicar un poco de amarillo, ¿sí? Para que le dé unas tonalidades bonitas a nuestro trabajo. ¿Sí? Y fíjate, ya prácticamente tenemos nuestro soporte de pintura, nuestro primer soporte de pintura, ya lo tenemos aquí y ya está prácticamente listo. ¿Ve qué bonito? ¿Sí? Este es lo que sería el fondo de nuestra pintura. Ya que lo tengamos, lo vamos a poner a secar. Lo ponemos a secar y ahorita continuamos. Bueno, ya que esté listo nuestro trabajo, yo empiezo a sacar algunos implementos que yo hice. Esto lo hice, por ejemplo, EMDF, pero lo puedo hacer también en cartón, lo puedo hacer en los plásticos de los envases de leche y esas cosas. Puedo hacerlos o con tapaderas del agua, tapaderas de refrescos. Los voy a hacer las figuras y entonces voy a empezar a colocar todas mis figuras conforme a lo que yo necesito que aparezca. A mí me gusta ese ahí, este aquí. Lo voy a hacer como si fuera una pequeña ciudad. Este lo voy a poner aquí, esta ficha la voy a poner aquí, este recorte que hice, también de plástico, lo voy a poner aquí y este lo voy a poner, el triángulo que hice y este cuadradito acá. Y este triangulito lo voy a poner en esta parte. Ok, ya tengo, o lo voy a poner este aquí, mira, aquí sí me gusta, así. Hago yo mi composición y entonces digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Hacemos cosas muy fáciles. Con un pincel agarramos tantita pintura y le ponemos a todo lo que sería la orilla de mi ficha. ¿Sí? La pongo, la aprieto y ya tengo aquí yo un pequeño círculo. Lo vuelvo a poner a tratar de que se quede bien, bien de este, ¿cómo se llama? Bien fijo. Me trato de fijar que sea donde mismo y ya entonces ya tengo yo un círculo. De esa manera, yo no batallo mucho haciendo los círculos, de esa manera, pues simplifico un poquito más el asunto del color. Ok, ya tengo eso. Ahora voy a, voy a, a trazar todo. No importa, lo voy a trazar con blanco, ya después le voy a dar otro color, pero ahorita lo voy a trazar con blanco. Tengo tantito blanco acá y entonces empiezo a trazar. Fíjate bien cómo trazamos, cómo trazamos todo. Por eso yo decía que vamos a jugar con objetos, con cosas, con figuras geométricas, pero vamos a construir una bonita pintura. Y, pero lo primero que yo tengo que hacer es, ¿qué creen? Hacer mi, poner mis cosas a como están grabadas y les paso a grosso modo. Ya después voy yo a hacer los ajustes necesarios. Pero ahorita, sobre todo, voy a hacer nada más. ¿Qué creen? Voy a hacer el grabado de los colores, o sea, ponerlas exactamente como yo los necesito. Y esto lo podemos hacer en compañía de nuestra familia, lo podemos hacer en compañía de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestros primos. Dependiendo de quién esté en casa, podemos trabajar y hacer incluso un concurso a ver quién hace la ciudad o el cuadro más bonito, ¿no? Entonces, y todo esto lo vas a encontrar en casa. Todo esto, completamente vas a encontrar, todos estos elementos los vas a encontrar en casa. Cartones, por ejemplo, de cajas de zapatos, y ahí pueden sacar los moldes. De cuando van al súper y ven cosas así, y ahí pueden sacar todos los moldecitos. Y, dependiendo de esos moldes, pues dependiendo de esos moldes, van a ser cómo vamos a construir. Podemos poner estrellas, podemos tener, poner que lunas, soles, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, podemos poner. Ahora, quiero que te fijes perfectamente todo lo que hice. Acércate tantito para que veas el mundo que estamos construyendo. Empezamos a quitar las piezas, empezamos a quitar las piezas, y entonces yo ya tengo aquí, de alguna manera, ya tengo grabado algunas cosas importantes. Si te das cuenta, ya las tengo así. Ahora, yo tengo que definir, definir, cuáles van a ser los colores que voy a utilizar. ¿Te parece que utilicemos en este edificio el violeta? Pues utilizamos el violeta, y ahora sí vamos a tratar de agarrar casi todo lo blanco. Todo lo blanco, toda la orilla de lo blanco. Y que no te, que no te, que el pulso no lo hace, que no lo tengas muy bien. Tú simple y sencillamente dale. No te preocupes si te queda chueco y todo lo demás, después lo arreglamos. Vamos a darle de violeta, de lila, de morado, este. ¿Y cuál otro edificio me gusta? Este también me gusta, de violetita. ¿Sí? Pero voy a tratar de tapar casi toda la línea blanca para que no me quede muy marcada la blanca. Y si te das cuenta, ve mis pinceles y te das cuenta, son pinceles viejos. ¿No se crea que son pinceles? ¿No crea que fui a comprar pinceles para empezar a trabajar? No, 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 no. Lo importante es que trabajes con todo lo que tengas. Eso es lo importante. Que tú puedas trabajar con todo lo que tú tengas a la mano. Pero, sobre todo, que te diviertas con lo que estás haciendo, que te guste lo que estás haciendo. Y te aseguro que vas a sorprender a mucha gente. Yo aquí tengo unos vasitos con agua. Estos vasitos con agua los tengo aquí precisamente para poder limpiar mi pincel. ¿Sí? Y lo voy a dejar acá a que se limpia mi pincel. Y ahora me voy a ir con otro colorcito. Con otro colorcito. Este me gusta para que sea un rosita. Porque, te aseguro, hay muchas niñas que tienen ganas de pintar. Y saben una cosa, las niñas son extraordinarias pintoras. Son pintoras muy buenas. Las niñas se les da por naturaleza la pintura. Nada más que muchas veces, no las dejamos a nuestras niñas a que pinten. Pero yo les digo una cosa. Háganle. Denle chance a las niñas que pinten. Porque esas niñas pintan de manera maravillosa. Yo tengo alumnas que pintan hermoso, hermoso, hermoso. Que pintan mucho, muy bonito y que le ponen muchas ganas. Y bueno, ya va más o menos mi pinturita. Y saben que es lo que estoy pensando. Que esta pinturita, el que me hable por teléfono, lo voy a meter en una tómbola. El que hable a este programa, a esta sección, lo voy a meter en una tómbola. Y los voy a rifar. Y uno de ellos se va a quedar con esta obra firmada por tu amigo Jorge Luis Hurtado. ¿Sale? ¿Te parece? Vas a ver que te va a encantar. Y ahora vamos a usar el anaranjado. Yo sé que estás diciendo, voy a esperarme a ver si me gusta para ver si hablo. Pero, ¿sabes qué? Habla. Porque de seguro te va a encantar este, te va a encantar este trabajo. Está muy bonito, va a estar muy bonito. Es más, para ponerlo, por ejemplo, va a estar muy bueno, ¿sabes para qué? Para que lo pongas en el baño. Y en el baño te va a quedar maravilloso. No, te va a quedar ahí y cuando la gente de casualidad pueda entrar a tu baño, va a decir, oye, si esa obra de arte que tienes ahí en el baño, pues para que veas. O sea, pero ¿por qué en el baño? Porque cuando uno presta los baños de su casa, se los presta a gente de mucha confianza, a gente que quiere, a gente que estima. Y entonces te imaginas, ellos van a ser los que van a observar lo que nosotros tenemos ahí. O también lo puedes poner en tu sala de estudio, en tu consultorio. Porque me imagino que algún día cuando crezcas vas a ser doctor, doctora, ingeniero, arquitecto. Y bueno, pues lo puedes poner en tu despacho y vas a decir, oye, es que maravilloso, que maravilloso. Claro que es maravilloso. Y si te das cuenta, no estamos tratando de hacer muy especial los cortes, sino simple y sencillamente estamos tratando de darle vida a lo que nosotros ya tenemos y ponerlo. Entonces, estamos poco a poquito cristalizando esta propuesta. Y ahora vamos a agarrar un color azul. Porque también hay muchos niños que les encanta mucho la pintura a los niños. Y bueno, yo la verdad, yo siempre he dicho que el color no debe de definir la sexualidad. Pero bueno, pues ya es una tradición que así se define. Entonces, yo simple y sencillamente lo estoy haciendo en relación a lo que es el asunto de la tradición. Por eso digo los colores azules para los niños y los colores rosas para las niñas. Pero en verdad, el color es patrimonio de la humanidad. Todos los colores son patrimonios de la humanidad. Desde cada pueblo ha construido y ha dado su propio color. Nosotros, por ejemplo, en México, el rojo. El rojo fue el que lo otorgó México a través de las chinchillas, de las chinchillas del nopal, de las tunas. Y ahí lo dimos. Y bueno, fueron nuestras aportaciones. Y quiero decirte que esto está quedando, ¿cómo crees? Está quedando maravilloso. Te enseño un poquito para que vayas viendo ya todas las figuritas que habíamos puesto, ya las pusimos aquí. Ahora tengo una sorpresa. Una mariposa. Y esta mariposa la vamos a pintar con este pincelito y vamos a pintar una mariposita anaranjadita, ¿sale? Una mariposita anaranjadita la vamos a pintar aquí. Y ya tenemos nuestra mariposa puesta ahí. Y le damos. Le damos. Si te das cuenta, únicamente es agarrar esos moldes. Agarrar esos moldes y ya después pintar hacia adentro de esos moldes, ¿sí? Entonces, no se trata de que te tiemble en la mano, ay, que me va a quedar bien, que me va a quedar... Simple y sencillamente lo tienes que hacer. Simple y sencillamente lo tienes que hacer. Ya lo tienes marcado. Y ahora, ¿qué crees que vamos a hacer? Vamos a buscar un pincel delgadito, delgadito, delgadito. A ver si he hecho un pincel delgadito. Bueno, aquí está uno chiquillo. Bueno, pues ahora vamos a tratar de darle ya a nuestra mariposa, vamos a tratar de darle... ¿Qué crees? Vamos a tratar de darle tantito, tantito, tantito. Movimiento. Que se vea nuestra mariposa. Que se vea nuestra mariposa. Aquí va. Y si te das cuenta, lo único que tenemos que hacer es buscarla, la mariposa aquí, buscar la mariposa aquí, con tantito negro y hacerle la rodita, imaginarte. Aquí el chiste es que tú juegues con la imaginación, que te estés imaginando las cosas que estás haciendo, ¿sí? Para que te puedas divertir, porque de la otra manera, si estás tenso, si estás así preocupado, pues no te vas a divertir. El chiste es que te diviertas y encuentres nuestra mariposa y encuentres, por ejemplo, sus antenitas, se las tomas aquí. Aquí está una antenita y aquí está otra antenita, ¿sí? Entonces, y ahora, le vamos a poner puntitos negros, porque ahora vamos a empezar a decorarla. Y dicen que como es A, es A-B. Entonces, eso significa que si le hacemos... Yo ahorita lo estoy haciendo con el pincel, pero ahorita te voy a enseñar un truco infalible. Un truquito que lo vas a poder hacer, todo esto, sin necesidad de que crees. Cuando un pincel se te suelte, no te preocupes, no los tires. Entonces, pues échale agua, sácalo de aquí y empieza a ponerle, ¿qué crees? Puntitos, puntitos, puntitos. Y mira, ¿qué, qué, qué, qué derechitos me salen los puntitos y muy rapidito? Como si estuviera haciendo tortillas, más o menos. ¿Sí? Rapidito, 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 mira. Hasta parezco artista, haciendo puntitos. Y no me salen malos. Como si hubiera estudiado arquitectura. ¿Vean? Entonces, siempre es bueno tener, es, es, es bueno tener, por ejemplo, este tipo de elementos, este tipo de elementos que te permitan, que te ayuden a hacer mejor tu trabajo. Entonces, ahí tengo yo una mariposita. Y si quiero, a esta mariposita le pongo algunos, lavo el pincel porque no lo lavé, lo lavo. Y ya ven, dicen que al mejor cocineros le le queman los frijoles. A mí hasta el agua, hasta el agua se me quema de vez en cuando. Pero, aquí ya le ponemos algunos elementos, algunos efectitos a la mariposita para que no nos quede la mariposita tan, de este, tan, ¿cómo se llama? Tan así, tan solita, sino que está muy colorida, que esté divertida, que la mariposa se sienta, que es la reina del lugar. Y aquí le hacemos a la mariposita, ta, 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 y ya tenemos nuestra mariposita. Y ahora, ¿qué cree? ¿Qué cree? Tenemos una sorpresita, mira, mira, recortado en papel. Este, este papel es de una caja de zapatos. Y fíjate, ya lo corté, entonces aquí lo voy a poner pegado, ¿se acuerdan el de este, el círculo? Pues ahora lo voy a poner como si estuviera ahí y lo voy a poner de blanco. Lo voy a poner de blanco, lo voy a poner de blanco y lo señalo perfectamente, lo señalo, mi pajarito, lo señalo. Y va a quedar precioso. Ya tengo el pajarito ahí dibujado con blanco. Ahora voy a hacer lo siguiente. Le voy a hacer las alitas. ¿Sí? Le voy a, le voy, lo voy a pintar de blanco, de blanco, entre blanco y amarillo, lo voy a pintar. Así rapidito lo voy a pintar. No todo completamente, porque también tengo que aprovechar de vez en cuando, un que otro color de los de abajo, de los que están abajo, los tengo que aprovechar para que mi pajarito también se vea un poquito con los colorcitos que tengo acá. Y ahora voy a hacer mi, limpiar mi pincel con tantita agua y le voy a echar tantita, tantita azul para que mi pajarito quede, no quede tan, tan esté tan, así como la mariposita que más o menos se vea bonita, ¿sí? Algunos, algunos toquecitos, no todo completamente, sino algunos toquecitos sobre todo, que mi pajarito se pueda ver precioso, ¿sí? Y ahora le voy a poner el ojito. ¿Cómo creen que le voy a poner el ojito? Con el pincel con la parte de atrás, el pincel con la parte de atrás, con eso le voy a poner el ojito para que me quede un ojito muy redondito y también hacerle el piquito, ahí está, el piquito precioso. Y ahora lo que voy a hacer es darle algunos toquecitos de negro para poderlo, que se vea mi pajarito, que se vea bien. Bien, y aquí le voy a poner una patita, y aquí le voy a poner otra patita, y aquí empezamos a trabajar, a ponerle, y ven, ustedes, déjenles enseño, déjenles enseño para que vean cómo, cómo, cómo va, cómo va. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces ahora ya lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un patito negro y vamos a empezar a hacerle, a señalar mejor nuestro trabajo. Los arquitectos a esta técnica le llaman mano alzada, que es el hecho de llevar el pincel lo más ligero posible, ¿sí?, sin preocuparse mucho. Miren, si nos equivocamos tantito, lo dejamos que seque y le volvemos a aplicar color. ¿Qué puede pasar? No pasa nada. Es cuestión simple y sencillamente de utilizar nuestras cosas para que queden más bonitos. Y ahorita vamos a hacer algo divertido, que yo sé que a todos los niños les va a gustar, que esto es lo que más les va a gustar de nuestro trabajo. Pero ahorita lo que estamos haciendo ya es señalando nuestro trabajo, señalando le voy a echar agüita a lo negro, para que corra un poquito más. No quiere correr. Le vamos a poner patines para que corra, o una bicicleta. A ver qué le ponemos, pero algo le tenemos que poner para que corra el color negro. O será que casi no tengo negro. Pero bueno, lo importante es que aquí llevo a mano alzada, a mano alzada. Y dirán ustedes, ay, el maestro no se sale. ¿Ves que cuando yo era niño, cuando yo era niño, mi papá, nosotros le ayudamos a mi papá a pintar casas y todo lo demás. Y luego nos decía, píndele y no, pues no nos teníamos que salir de donde mi papá nos decía. Entonces, aprendimos a fuerzas, aprendimos a hacer las cosas bien. Y qué bueno, yo le agradezco mucho porque si algo he aprendido mucho de mi padre es que siempre nos enseñó a hacer las cosas bien. Nada de hacerlas al ahí se va, nada de hacerlas que hay más o menos, no. Simple y sencillamente hacerlas como debe de ser. Bueno, vamos a poner nuestro allá y ahora vamos a agarrar tantito blanco. Niños, pónganse, diviértanse porque vamos a agarrar tapones. Y le vamos a poner como si fuera lluvia de esferas. Entonces, lluvia de esferas, lluvia de esferas, lluvia de esferas, lluvia de esferas. Traten de que quede absolutamente en todas partes, en todas partes, en todas partes, para que pongan lluvia de esferas, ¿sale? Que quede tapizadito de lluvia de esferas, pero no nada más de ese tipo de esferas, sino de esferas más pequeñas con otro taponcito que me encontré. Pero ahora, pero ahora, atención. Mira, yo cuando voy a una fiesta y si me dan un plato desechable para comer, me termino la comida, trato de guardarla, guardar la comida, guardar el plato y me lo traigo, porque ya sé que me va a servir para todo lo que van a ser los detalles artísticos. ¿Y qué creen? Que estos platos me sirven mucho, por eso cuando tu mamá te quiera tirar un plato que diga, ay, ese plato no sirve, dile tú, hey, take it easy, what a moment, y le dicen, espérame, no me lo tires porque ese plato lo ocupo yo para, ¿qué creen? Para poder pintar, claro, porque de eso se trata, se trata de utilizar todos los elementos que nosotros podamos utilizar para poder pintar. Y ahora vamos a poner más puntos azules afuera, porque vamos a hacer una lluvia de círculos. ¿Y qué creen? Ahorita vamos a poner otra cosa y de pronto, y de pronto, ¿qué crees? Y de pronto vamos a tener una obra completamente maravillosa. Y tengo otro tapón, y ahora este tapón voy a echar tantito, tantito acá, tantito rosita, y voy a estar trabajando con mis círculos. ¿Te acuerdas que dijimos que iba a ser un taller sobre asuntos geométricos? Bueno, pues te lo estoy cumpliendo porque los círculos, los triángulos, los rectángulos, aquí están, y se van a ver excelentemente bien. Estamos jugando con la pintura, estamos jugando con el color, nos estamos atreviendo a hacer las cosas, nos estamos atreviendo simple y sencillamente a pintar de una manera que nos permita a nosotros pintar con libertad. De eso se trata, de jugar, de jugar. Y si te das cuenta, yo no sé cuánto tiempo ya vamos, pero si te das cuenta, no es mucho tiempo con el cual nosotros podamos hacer, ¿qué crees? Nuestra figura en una obra de arte. Y ahora vamos a cerrar con broche de oro, con un color que se llama anaranjado, pero puedes usar cualquier color, o sea, no necesariamente tienes que usar los colores que yo te estoy indicando, puedes usar los colores que tú quieras. Y ahora vamos a poner, y tú puedes poner los colores que tú quieras, adentro de los blancos, de los puntos blancos, vamos a poner los puntos rositas. ¿Y qué crees? Estamos a punto de concluir nuestro trabajo. Y además, ¿sabes qué es lo que tienes? La fortuna de que esto va a estar grabado. Para que si no lo puedes hacer en este momento, si no lo puedes hacer en este momento, porque dices, ay, es que no junté los materiales, no los tengo a la mano, no te preocupes, te van a dar, me imagino yo que un link o algo así, para que tú puedas accesar posteriormente a este video, y tú puedas seguir trabajando en tu casa, donde tú quieras, el día que tú quieras, si no pudiste, es hoy sábado. No te preocupes, lo puedes hacer mañana domingo, o el lunes, o un día de estos que tengas tiempo. Y si lo puedes hacer con tu papá, con tu mamá, con tus hermanitos, hazlo con ellos, juega, diviértanse, creen, construyan. Y yo les prometo una cosa muy especial, que si ustedes lo hacen, yo les prometo, que vamos a hacer una exposición infantil, sobre ese trabajo, donde todos los niños, van a poder, exponer, por ejemplo, niños de Guadalajara, de México, de Monterrey, de Querétaro, de Chiapas, de donde sea, nos vamos a poner de acuerdo, para mandar los trabajos, y hacer una exposición con todos los niños, para que vean, que esta, que este evento, está, hecho de tal manera, para que pueda trascender, para que pueda crecer, pero sobre todo, ¿sabes qué? Para que tú te puedas, meter, al mundo, del arte, al mundo de la pintura, al mundo, donde el color, pueda fluir, en tus manos, en tu imaginación, y en tus sueños, y puedas construir escenarios, puedas construir, cosas hermosas, cosas hermosas, que te permitan, compartirlos en tu escuela, yo quiero decirte, por ejemplo, yo tengo alumnas, que han ganado premios, de pintura, por lo que han hecho, junto conmigo, y un día, empezamos jugando, como hoy, y que creen, ya muchos niños de esos, han llegado conmigo, a Argentina, a Colombia, a exponer sus trabajos, y, ya como que, de alguna manera, hemos estado, manejando otros niveles, pero así empezamos, empezamos, jugando, empezamos soñando, empezamos, a decir, que el color, debe de ser, el color debe de ser, mi amigo, no le debo de tener miedo, el color, debe de ser mi amigo, el color, debe de enseñarme, a expresar, el color, debe de enseñarme, a crecer, el color, debe de enseñarme, a soñar, y cuando uno sueña, y cuando uno tiene, ese tipo de sueños, entonces, automáticamente, uno empieza, que creen, a construir, una, obra, maravillosa, yo soy tu amigo, Jorge Luis Hurtado, espero, todas sus preguntas, espero, todas, desde, todas sus inquietudes, y que juntos, podamos construir, un sueño, a través, simple y sencillamente, del color, que la imaginación juegue, recuerda, que no tienes que ser, un excelente dibujante, que no tienes que ser, un excelente pintor, simple y sencillamente, debes de tener sueños, el sueño, de construir, una imagen, a través, de un linso, y con los colores, que te parece, lo hacemos, hasta siempre, y con los colores,